¿Por qué la acusas? Es el tercer caso en el que intentas culparle de algo. Por algo será. Solo intenta rehacer su vida. ¿Y tú cómo lo sabes? He visto el vídeo del interrogatorio. Quizá te pasaste un poco. Más bien me quedé corta. ¿Te queda lejos el café litoral? ¿No crees? Está bueno el café que hacen allí. ¿Podías haber parado a saludar? Iba en la moto. ¿Vives por ahí? Es un barrio complicado. No deberías andar tan tranquila. ¿No estabas de baja? ¿Dónde ibas? ¿Y tú? ¿Qué hacías ahí? ¿Me estás vigilando o qué coño pasa aquí? Debería hacerlo. Mira, Ayuso, no te gusto. No me gustas. Déjame hacer mi trabajo y encárgate tú del tuyo. Geray, cierra, por favor. ¿Qué es todo esto? Estas bromas que tenemos. ¿Qué? ¿Es cariño o qué? No sé. Claro que estamos mal. Y mira que lo intenta, pero todo me molesta de él. Y es imposible que una relación así pueda durar en la distancia. Intenté dejarlo, pero cuanto peor me porto con él, mejor se porta ahí conmigo. Y yo encima me siento culpable y así no me lo pone nada fácil. Así que claro que estamos como el puto culo, pero él no lo sabe. Y sobre todo no sabe que todo esto me pasa... Porque no se parece en nada a ti. Me gustas, Geray. Me gustas mucho. Desde siempre. Y no podía irme tan lejos sin decírtelo. Y ahora, si no te importa, bájate de mi coche y vete. Ella cogió un tren para verme hace tres domingos y de hecho esperaba que la acompañases. Si mal no recuerdo, aún no habías empezado a trabajar con la señora de Castro. ¿Tendrás la poca vergüenza de encima echarme algo en cara tú a mí? Creo que debería ser al contrario. Lo primero, no te echaba nada en cara y lo segundo es que te echo de menos. De ahí toda mi insistencia. Sí. ¿Por qué tengo la sensación de que estás enojada conmigo? Que yo sepa no he hecho nada digno de tu rechazo. ¿Rechazo? Sí, eso es. Desde que he llegado que he recibido constante rechazo por tu parte. Y te recuerdo que sigo siendo la misma hermana a la que tanto querías. Pues no habernos abandonado. No estás siendo injusta, Juliana. Siento que no hayas encontrado al hombre de tus sueños. Pero yo no tengo la culpa de que la vida me haya brindado esta suerte. Si tú estuvieras en mi piel me alegraría por ti. Siempre has sabido quedar bien aún haciendo el mal. No te permito que me hables de ese modo. Porque yo no hago mal a nadie. Y yo no permito tu presencia en esta casa. Y madre. No está en este momento. Y esta ya no es tu casa. Así que no me hagas repetirlo. ¡Fuera! Espero que reflexiones sobre lo que aquí acaba de ocurrir. Cuídate.